Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con ProyectoEmprender.com Hoy te voy a enseñar cómo ganar dinero reutilizando videos. Es muy simple, funciona y está disponible para todo el mundo. No es necesario estar en ningún país en específico. Realmente cualquier persona lo puede hacer. Te voy a mostrar exactamente lo que tienes que hacer. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Te voy a mostrar todo, 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 dónde editar, todo, todo. Así que una advertencia es así. Esto no es rápido. No es de un día para otro. No funciona para mañana. Pero sí funciona. Funciona cuando tú realmente le pones cariño, trabajas duro y tu canal empieza a crecer. Esto se demora, pero es un ingreso que es ingreso pasivo. Es ingreso que genera mucho, mucho, mucho dinero lo que te voy a mostrar. Así que espero que le pongas atención. Te recomiendo que te quede hasta el final para que puedas entender todo lo que necesitas hacer. Otra cosa. Si quieres ser exitoso online, tienes que aprender marketing digital. Así que aquí en la recomendación o en mi descripción dejé la recomendación o mi recomendación número uno para aprender marketing digital. Anda y echa una mirada. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios, dale un me gusta a este video si piensas que te entrega valor. Así que ahora vamos a lo que nos convoca. Si nosotros vamos acá, vamos a ganar dinero subiendo videos o reutilizando videos de YouTube. Entonces ustedes van a decir, no, pero Eduardo eso no se puede, te van a penalizar, te van a cerrar el canal. Bueno, obviamente si tú usas videos que tienen copyright, no lo vas a poder hacer. Por lo tanto hay que usar videos que son, hay una cosa que se llama acá, creative commons. Es decir, que no tienen copyright. Pero hoy día vamos a usar otra cosa. Yo puse acá en el buscador no copyright music. Y por ejemplo, está este canal, ya, que se llama no copyright sound. Si pinchamos y vamos a entrar. Ya, aquí tienen un montón de música sin copyright. Sin copyright. Ahora, para que les quede claro y seamos bien transparentes, lo busqué. Entonces pregunta, ¿qué tipo de contenido, perdón, qué tipo de contenido puedo monetizar? Ya, aquí está. Para que tus videos sean aptos para monetización, debes disponer de todos los derechos necesarios para efectuar un uso comercial de todos los elementos, ¿cierto? Entonces, aquí busqué yo, uso contenido con licencia Creative Commons o libre de derechos de autor. Bueno, puedes monetizar contenidos de libre de derechos de autor o con licencia Creative Commons si el acuerdo de licencia se otorga de derechos para hacer uso comercial de... Algunas veces los propietarios de los derechos exigen que mencionen, bla, 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 bla. Por lo tanto dice que sí, ¿cierto? Para que no queden dudas, ¿ya? Para que no queden dudas. Si ustedes tienen dudas, busquen ahí qué tipo de contenido puedo monetizar. Y lo van a buscar, van a encontrar ahí. No hay problema. Ya así, para que no me digan que después no se puede. Bueno, si ustedes entran acá, en cualquier video, pongamos, no sé, este de acá. Si ustedes se dan cuenta... Vamos a sacar esto. Si ustedes se dan cuenta, este video tiene anuncios. Ya, tiene anuncios. Ya, simplemente pusieron AdSense. Y les voy a mostrar algo que es increíble. Esta música que ustedes ven acá, No Cooperate Sounds, es creada por ellos. Si ustedes van acá, les van a decir... Les van a decir algo muy interesante. Por ejemplo, dice acá... Baja este gratuitamente, sin ningún problema, ¿cierto? Pero acá abajo dice, cuando estés usando esta canción o esta música, simplemente te pedimos que pongas esto en tu descripción. Ya, esto de acá. Y listo. Y eso es todo. No tienen que hacer nada más. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, ustedes van a bajar la música sin problema. Ya, y les pueden enseñar cómo bajarla y todo. Y por qué ellos monetizan esto aquí, por lo que veo, lo están monetizando aquí en YouTube. Que yo pensé que no lo hacían, pero lo están monetizando. Pero también en Spotify. Porque en Spotify, Spotify paga mucho más de lo que paga YouTube. Y les voy a mostrar algo que me pareció interesante. Si nosotros vamos acá, el canal, ¿cierto? Se llama No Copyright Sounds. Lo que yo hice fue entrar aquí a Social Blade. Y me puse a mirar este canal. Y me di cuenta de algunas. Primero, rankeado número 3 en Inglaterra, o en Gran Bretaña. Y tiene un ingreso estimado de 635.800 dólares mensuales. Está ganando alrededor de... Entre 500.000 dólares y 7.500.000 dólares al año. Yo creo que está más cerca de este monto que de este monto. Además de eso, este canal, si ustedes se dan cuenta acá, comercializa otras cosas. Por ejemplo, en SoundCloud, ya Instagram, Facebook, Twitter. Y en Spotify ellos también ganan dinero por las canciones que ellos suben. Por lo tanto, tienen muchísimas, muchísimas maneras de monetización. Y esto ustedes lo pueden hacer. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Toman esta música, ya que no tiene copyrights. Este mismo video, por ejemplo, que está acá. Ustedes lo copian. Y van acá a un convertidor de mp3. Ponen aquí el enlace. Pueden usar cualquier convertidor de mp3. Lo bajan, ya lo descargan. Y les va a tirar ya aquí el video. Ustedes lo descargan acá. Es decir, que está convirtiéndolo. Espera un poquitito. Esperamos que haga la conversión. Y descargamos el mp3. Esto a veces se puede demorar un poquitito. Sobre todo si mi computador, que está quedándose pegado más de la cuenta últimamente. Acá está, lo descargan. Y lo ponen aquí en... ¿Dónde lo puse? Videos. Sonido video. Lo guardamos. Y listo. Ya descargamos ese sonido. Ahora. Lo que ustedes tienen que hacer. Esto no era lo que queríamos. Se abrió recién. Lo que ustedes tienen que hacer. Es buscar un lugar donde puedan encontrar imágenes. Por ejemplo. unsplash.com Y si ponemos por ejemplo. Nature. ¿Ya? Y bajamos videos. De. Supongamos. Algo que nos parezca bonito. A ver. Vamos a poner. A ver. Alguno que me guste. Y a este de acá. La descargamos. Y a este de acá. La descargamos. Tamaño original. Y. Estoy viendo si. Ya lo descargó. Permitir. Y ahí está. Y ahí está. Ya. Entonces esto. Lo pongo acá. Voy a. Imágenes para videos. Guardar. Guardar. Perfecto. Está guardado. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les dije. Este método no es rápido. ¿Ya? Pero. Lo vamos a usar. Y lo que vamos a hacer son videos. Reutilizar esos videos. Esos audios. Los vamos a reutilizar. Y. Vamos a crear un video. Les recomiendo usar algo así como Content Samurai. Pueden usar. Obvies. Obvies. Estudio. Que es gratis. Hay varios. Sistemas gratis. Ustedes ponen acá. Editor de videos. Y les van a aparecer un montón de editor de videos. Yo les recomiendo Content Samurai. Porque está todo. Mucho más fácil. Pero si ustedes no quieren usar eso. Pueden usar. Cualquiera de estos. Otros que están acá. Openshot.org. NSH Software. El que ustedes quieran. Elijan uno que les acomode. ¿Ya? Y. Yo. Personalmente. Uso iMovie. Porque uso Mac. Así que. Yo tengo aquí. Un ejemplo. ¿Ya? Lo que hago es que. Me voy acá. Descargo. El video. Y. El sonido. Tengo que descargar el video. Y el sonido. Y hago una película. Lo que. Lo que duren. Eso ahí. Por ejemplo. Me voy aquí. De hecho. No puedo ir acá arriba. Si ustedes no están usando este. Pueden usar. Cualquier. Otro video. Aquí. Es que. En el que está. 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 Hay que encontrarlo primero. Acá está. Este es. Video. Imágenes para video. Este es el que acabo de. bajar, selecciono imagen ahora hago lo mismo con la música ¿cierto? ahí el sonido es para video que es este de acá ¿cierto? que lo acabo de bajar y lo que hago es que pongo esto acá y pongo la música ahora, ¿cuánto tiempo voy a hacer durar este? lo que yo quiera lo que voy a hacer aquí es que aquí abajito voy a correr un poquito esto y voy a agrandar esto para que queden igual y lo pongo a funcionar eso es todo y pueden hacer videos van a ver que la foto se va a ir moviendo si ustedes ponen más fotos ya va a ir cambiando pero esto, la idea es que ustedes puedan ponerlo en YouTube y pueden poner música de diferente tipo para relajarse y eso es todo no, se va a ir alejando la foto va a ir lentamente porque como es muy larga la canción y la foto es la misma hasta que llegue, va a partir ahí y va a llegar ahí pueden poner dos o tres fotos si ustedes quieren y no les gusta así lo que podemos hacer es poner dos fotos y para que ustedes tengan la idea de lo que funciona o cómo funciona yo les voy a dejar acá de todas maneras un otro video que hice acerca de cómo ganar dinero con YouTube que no es lo mismo que este pero es otro método en otro nicho que ustedes también pueden usar a lo mejor ustedes quieren usar otro tipo de fotos o quieren usar más fotos ya entren acá y pueden poner ese o sí, ese ya y lo guardan se lo ponen aquí ponen la foto acá la agregan y listo no es muy difícil no es para nada difícil lo que tienen que hacer es eso entonces van andando muy simple ¿cierto? así de simple no tiene más ciencia que eso pero lo bueno de esto es que miren este canal se lo vuelvo a mostrar miren las ganancias ustedes pueden crear su propia música y hacerlo en YouTube si ustedes tienen hacen su propia música hacen su video o ustedes toman esta música y hacen un video para lo que ustedes necesiten y ponen esa música ponen imágenes atrás y su video todos los días suben videos de este canal tiene videos de no sé tres minutos y medio vamos a ver los otros videos ya tres minutos y medio tres minutos tres minutos tres minutos tres minutos las canciones son relativamente cortas ya son todas de tres o cuatro minutos dos y medio tres tres dos cuarenta y siete y todos con el mismo fondo que ellos mismos diseñaron ustedes pueden diseñar un fondo tal como lo hicieron ellos y muy muy simple si ustedes realmente quieren ganar dinero online van a encontrar la manera pero les voy a decir una cosa para cualquier cosa que hagan van a necesitar constancia van a necesitar esfuerzo y van a necesitar inteligencia emocional porque muchas veces se van a haber tentado a renunciar a lo que están haciendo y olvidarse porque piensan que no están obteniendo resultados pero no lo hagan siguen adelante espero que este video les haya gustado en la descripción te dejé mi recomendación número uno para aprender marketing digital necesitas aprender también si te gustó el video si encuentras que te entrego valor dale un me gusta suscríbete al canal déjame tus comentarios y nos vemos en el otro video